He ampliado nuestra posición permanente también en cuanto al problema de Centroamérica basado en los principios irrenunciables de no intervención, autodeterminación e integridad territorial. Hemos impulsado en América Latina el consenso de Cartagena que no se mueve para la agresión pero sí busca con fuerza afirmar los derechos del pueblo latinoamericano a lograr justicia social y desarrollo en el marco de un nuevo orden económico internacional. Hemos logrado que en el mundo se empiece a comprender la necesidad de efectuar una consideración política del problema de la deuda y así en las reuniones de Cartagena o de Mar del Plata o de Santo Domingo vamos presionando para que se comprenda perfectamente que ninguno de nuestros países está en condiciones de pagar la deuda sobre el hambre de nuestros pueblos. Tenemos relaciones correctas con todos los países de la tierra, con los Estados Unidos, con los que históricamente había habido nada más que una fluctuación y a veces era el seguidismo y a veces era el conflicto. Tenemos ahora una relación madura sabiendo que hay intereses encontrados, que hay intereses comunes y que aún hay intereses contradictorios, pero nos afirmamos en esa relación con autonomía y como país independiente, independencia que nos permite tener relaciones sin complejo ninguno, sin complejo de ninguna naturaleza ni prejuicio tampoco con los países socialistas y con todas las naciones del mundo porque es la bandera de paz de la Argentina la que queremos que flamé en todas partes. Hemos logrado con la democracia el respeto a la vida, el respeto a derechos humanos fundamentales y hemos actuado de acuerdo precisamente a lo que habíamos anunciado en nuestra propia campaña electoral. Hemos terminado de cuajo en el país con la tortura porque se ha sancionado una ley que da al torturador la misma pena que el homicida. Hemos firmado los pactos de San José de Flores o de San José de Costa Rica. Hemos reconocido al Tribunal de los Derechos Humanos Interamericanos. Hemos afianzado nuestra política en todos los campos de la actividad social de nuestro país y estamos absolutamente decididos a seguir con esta política y a terminar con los juicios iniciados a los responsables de haber llevado adelante todo lo que fue el proceso que hemos sufrido. en el marco de la justicia con jueces dignos, correctos y valientes también ha sido la democracia la que nos ha permitido realizar una tarea importante en el campo de la organización sindical desde la campaña habíamos dicho que era absolutamente necesario en la democracia moderna la presencia de sindicatos fuertes solidarios y participativos en el ejercicio de la democracia interna en las sociedades modernas hemos logrado ir avanzando a veces con dificultades pero firmemente en la normalización sindical y hemos tenido como resultado una participación extraordinaria que en algunos sindicatos ha dado elecciones con más del 90% de participación no porque lo haya querido el gobierno solo, lo reitero sino porque el pueblo argentino está deseando votar está deseando participar y quiere votar no solo en los comicios y en las elecciones generales sino también en la fábrica en el aula y en todas partes pero no quisiera yo esta noche no han venido ustedes a eso ni lo pretendo yo hacer un balance de toda la acción del gobierno dentro de pocos días haremos como corresponde cuentas de esto al Congreso de la Nación aquí me interesa sobre todo hablarles de las dificultades extremas que vamos a atravesar hemos heredado una situación difícil dificilísima hemos heredado una economía despreciada y un Estado desbastado lo que significa que al mismo tiempo que tenemos que operar tenemos que construir los instrumentos de la operación es absolutamente necesario que se parta de esta realidad para comprender la necesidad de un esfuerzo de todos porque todos estamos siendo demandados en estos momentos desde tres puntos de vista hay en primer lugar un reclamo legítimo de los sectores populares en búsqueda de reivindicaciones justas hay al mismo tiempo la necesidad de poner orden en la economía y esto ha de lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzos de todos y hay por último también la tercera demanda que es la necesidad de crecimiento de la economía porque la recesión cuando se mantiene en el tiempo está desesperanzando a los pueblos e impide la realización definitiva de la democracia es decir en este estado devastado frente a esta economía desangrada tenemos que dar respuesta a requerimientos populares y al mismo tiempo tenemos que ordenar la economía y al mismo tiempo tenemos que crecer esto se llama compatriotas economía de guerra y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones otros países van a estar en peores situaciones que nosotros ciudades devastadas y levantaron sobre ellas nuevas ciudades Europa y Japón estaban destruidas hace 40 años y hoy están entre los países más ricos de la tierra nosotros podemos hacer lo mismo podemos hacer lo mismo en la medida en que nos mantengamos unidos en la medida en que afiancemos los valores de la democracia en la medida en que estemos absolutamente persuadidos que no necesitamos que nadie nos venga a decir de afuera lo que tenemos que hacer hay que hacer la revolución primero de las expectativas y de las esperanzas en la Argentina tenemos que comprender para ellos y vamos a pedir el esfuerzo de todos cuál es ese esfuerzo y en consecuencia cuáles son las expectativas que podrán ser satisfechas y cuáles las que no podrán ser satisfechas y yo les digo hoy en este acto que por ejemplo no se puede esperar en este año un mejor nivel de vida precisamente por la gravedad de esta situación pero les digo también que el esfuerzo será equitativo y que primero que nada pediremos el esfuerzo de los que más tienen les digo también el esfuerzo que requerimos no será para que engorden los especuladores sino que será para que afiancemos la posibilidad de marchar hacia la Argentina que todos nos merecemos vamos a hacer este esfuerzo prioritario hoy luchar contra la inflación la inflación fomenta la dependencia no necesitan a venir a decirnos nadie lo que ella significa sin deuda o con deuda con fondo o sin fondo es absolutamente perentorio dar nosotros la batalla contra la inflación o acaso nos tienen que venir a decir que los que más sufren la inflación son los sectores más desposeídos y los asalariados o acaso nos tienen que venir a decir que la inflación es enemiga de la inversión lo que aquí tenemos que comprender es que tendremos que realizar un esfuerzo todos absolutamente entre todos el gobierno el empresariado y los trabajadores el empresariado tendrá que comprender que el Estado no puede ser el que lleve adelante la economía se requiere de su imaginación de su creatividad se requiere de su acción y de su riesgo tienen que comprender también esta etapa de esta economía de excepción y manejar con austeridad todos sus procesos y el gobierno también el gobierno también desde esta plaza les aseguro que con relación a los funcionarios políticos del gobierno vamos a actuar de manera más exigente que con ningún funcionario no no no